Perdona si te estoy llamando en ese momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que soy de lado, no es lo juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay que algo urgente que desea te oír Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuelve en el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy soy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con mi dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuelveme el aire Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire Perdóname si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración